Me llamaron tierra seca, sí Y me dijeron, tú no vas a producir Y con mi alma quebrantada, al altar me dirigí No se oía mi voz, pero mi corazón sí Como la vara de arbol en el altar reverdeció Reverdecerás, reverdecerás Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Y me llamaron tierra seca, sí Y me dijeron, tú no vas a producir Y con mi alma quebrantada, al altar me dirigí No se oía mi voz, pero mi corazón sí Como la vara de arbol en el altar reverdeció Reverdecerás, reverdecerás Y lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Algo Dios hará a mi favor Como la vara de arbol en el altar reverdeció Y lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó Reverdecerás, reverdecerás Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste llegar, no me verás salir Algo Dios hará a mi favor Como me viste entrar, no me verás salir Como me viste a llegar, no me verás Si algo Dios hará a mi favor Como la mar a diarón en el altar Reverdeció, reverdecerá Reverdecerá Lo que se secó, lo que se murió Lo que se murió, destruyó Reverdecerá Reverdecerá